Amigos de Fútbol Nica, estamos con el arribo de la selección nacional al Bayamund Soccer Complex. Ahí vemos a Enrique Llena, el Joquito Rodríguez. Resta una hora y 40 minutos para que dé inicio el pitazo inicial de este juego amistoso. Ya la selección nacional de Puerto Rico ha ido arribando poco a poco. Sus jugadores han llegado de diferentes puntos del país. Vemos a Marlon Medina y Máximo Gámez, que serán hoy los titulares en la defensa de la selección nacional. Vemos a Henry García, vemos a Chambita, vemos a Tapia. El doctor de la selección nacional, Borrell, Denis El Pulpo Espinosa. Samuel Wilson, Eliud Celedón, también en la compañía. Juan Barrera, Quijano, Ricardo Vega. Eulises Pavón, Axel Villanueva. Ya la selección nacional en camino hacia los vestidores improvisados de este Bayamund Soccer Complex. Así que ya la selección ha arribado.